¿Qué es el álbum de guitarra y vocales? Un año que está próximo a acabarse, muchos de los críticos también canales de YouTube pues ya están lanzando sus respectivos tops de lo mejor del año. Ustedes saben que aquí en Adicto al Metal lo hacemos en el mes de marzo del año siguiente, más o menos en modo Óscares para poder seguir escuchando varios materiales que todavía nos hace falta por escuchar. Hay un montón de títulos todavía. Siempre es importante pues no dejar por ahí cabos sueltos o algún disco que esté en la capacidad de por qué no estar dentro de un top aquí en Adicto al Metal. Y efectivamente, o sea, mucha gente lo pone a este trabajo como lo mejor del año. Varios canales ya sea en habla hispana y también otro tipo de lenguaje lo ponen como lo mejor a este trabajo. Y sí, efectivamente mis amigos creo que desde el Vamos les puedo decir que es un tremendo discazo. Una banda que yo sinceramente no la conocía, no estaba en mi radar. Su último trabajo fue del 2020, no lo pude checar y ahora casi casi que se me pasa por alto. Si no es porque yo también estoy ahí pendiente de que otros lanzamientos o que otros discos hay que definitivamente valga la pena escuchar. Pues en este caso aquí tenemos este trabajo que la verdad desde lo que es la portada a mí se me pasó por alto. No es tan llamativa la portada, pero en el aspecto musical mis amigos creo que estos cuatro integrantes, cuatro músicos norteamericanos nos expresan una tremenda elaboración. El baterista, si es que no estoy mal, también es integrante de la banda Blood Incantation. Un trabajo que en términos generales podríamos determinar como un country black metal. Country pues es este tipo de música muy gringa, ¿no? Del sur de allá. Y la banda basa justamente eso también en lo que es sus letras, en lo que es también sus videos musicales, ¿no? Efectivamente sí, con todo este aspecto folquetoide, con todo este aspecto pues bastante gringo, mezclado espectacularmente bien con lo que es el black metal. Ponemos en énfasis, ¿no? Hay que señalar esto, es que la banda logra un sonido que es prácticamente único. Yo no he escuchado a ninguna otra agrupación que logre esto con black metal. Sí, hay muchas bandas que pues mezclan este elemento de lo que es el country con lo que es el hard rock, el rock, inclusive hasta el heavy metal. Pero acá está tan bien realizado, está tan bien construido todo que es absolutamente fascinante, tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo. Es un auténtico golazo lo que nos están mostrando estos músicos. ¿Qué nivel de composición? Hablando en lo que es del aspecto de guitarras, Sí, efectivamente aquí vamos a tener no solo estas guitarras distorsionadas, muy características de lo que es el black metal, y si hay pues ciertas partes del trabajo donde podemos nosotros percibir justamente este detalle, ¿no? De guitarras densas, pesadas, blackers, pero más ellos buscan otro tipo de elaboración mucho más compleja, mucho más tejida, mucho más sofisticada, mucho más egregante, inclusive a momentos, ¿no? Donde aparecen aquí guitarras limpias con unos arpegios que son una auténtica delicia escuchar, muy recursivos, muy técnicos. También van a aparecer aquí una especie de guitarras acústicas, y también hay este instrumento que por lo general es muy usado en lo que es el country, una especie de guitarra que tiene un sonido un poquito más agudo, donde eso también va entremezclado, ¿no? La banda sabe perfectamente en qué extractos ellos usan el recurso de lo que es guitarras distorsionadas, usan el recurso de guitarras limpias, con ciertos defectitos, con ciertas técnicas que a mí en lo personal me encantó, me voló la cabeza. También pues la utilización, ¿no? De este instrumento musical hace que todo se torne fantástico. El bajo es una auténtica pasada, es una auténtica locura de escuchar, creo que a lo largo de estos 43 minutos, y si es que tú te pones a escuchar en equipo de sonido, puedes percibir perfectamente, ¿no? Estas líneas de este bajo, muy bien construidas. Inclusive me puse pues a checar una presentación en vivo de esta banda, y realmente que estamos ante tremendos musicazos. Todos y cada uno empujan a que este proyecto musical, a que esta banda, y específicamente a que este trabajo, sea exitoso. Una batería que de igual manera es impecable, creo que tiene muchos recursos, feels no convencionales, feels diferentes. Este es un trabajo diferenciador. Este es un trabajo que no va a caer en estas partes minimalistas o simplistas. No, es un trabajo muy complejo. El sonido de lo que es la caja, los toms, los platillos, es una auténtica exquisitez. Y aquí donde podemos también hablar de lo que es la producción, una producción espectacular, de vanguardia. Es una banda que busca expresar no solo esta crudeza, la oscuridad del black metal, sino también mostrarnos esta faceta de lo que es el country. De hecho, creo que la mayoría de este trabajo es en un half-time feel, por así decirlo. Hay momentos de mucha calma donde aquí aparecen este elemento de lo que es las vocales. Vocales fantásticas, brutales, espectaculares. No solo las harsh, como están manejadas, sino también esas transiciones a lo que es las vocales limpias. Y ahí es donde viene uno de los igual puntos súper altos y donde gana más enquilates este trabajo. Las transiciones. Qué bien realizadas las transiciones de vocales harsh a vocales limpias. Hay partes que son, digamos que bastante extendidas, no de estos momentos como que si fuera de trance o algo parecido. Partes melódicas. Puede uno pensar de que igual estamos ante un trabajo de black metal atmosférico, porque se escuchan bastante atmosféricas. Se escucha hasta a veces un trabajo paisajístico. Es muy completo este álbum. A mí en lo personal me ha volado la cabeza y me ha sorprendido un montón. El único pero que yo le pondría a este trabajo es que hay partes que sí, como les digo, son bastante extendidas. Partes muy calmadas, muy trabajadas a lo country, donde obviamente aparecen estas guitarras limpias. Los arreglos son magníficos, son fantásticos. Pero sí hubo instantes de que sí pudieron los músicos apretar un poquito más del acelerador, mostrarnos un poquito más de intensidad. Hay intensidad, sí, en este trabajo. Pero creo que esa intensidad debió de haberse repartido un poco mejor en ciertos extractos. Solo es a gusto personal, pero más allá de eso, es un auténtico golazo de chilena este trabajo, que por lo menos para mí le pondría de calificación un 9.7 sobre 10. Si hubiese cumplido el detalle que les mencioné anteriormente, de tener un poquito más de intensidad nada más, hubiese este trabajo llegado al 10. Primer 10 del año y ya estamos, ojo, en diciembre. Tremenda banda, con un sonido único. Qué difícil debe de ser sentarse y componer esto. Qué difícil debe de ser, pues, transicionar muy bien, ¿no? Los elementos muy propios de allá, autóctonos, por así decirlo, contrastarlo con lo que es el black metal. Para mí, sin lugar a dudas, va a estar dentro de lo mejor del año, un golazo. Hay algunas canciones que ellos han lanzado con su respectivo video musical. ¿Y qué les podría decir? Creo que cada una de las canciones acá puede tranquilamente convertirse en una favorita de ustedes. Y la verdad es que es para el aplauso lo que nos produce esta banda, bastante original, desde Estados Unidos de Norteamérica, Wayfarer, y este es su quinto álbum de larga duración. Y más nada por el momento, mis amigos, muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.